¡Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este espacio llamado Día a Día! Un viernes además que vamos a comenzar, como siempre es habitual aquí en el programa, pues hablando con Joan Vidal. Es nuestro ilusionista, digamos, entre comillas, particular, porque viene cada viernes, ¿verdad Joan? Hola, ¿qué tal? Pues un placer tenerte en el programa y poder disfrutar de ese ilusionismo que traes además tan de cerca, porque yo es la primera vez que estoy contigo tan de cerca, bueno no miento, una vez en radio, pero estoy deseando ver qué nos vas a ofrecer hoy, una magia tan de cerca como la que vas a hacer, pero en principio vamos a hablar un poquito en este caso sobre congresos de magia, que este año igual no se han podido realizar, claro. Pues sí, llevamos con los congresos aplazados. Bueno, es verdad que se están haciendo algunos de forma, por ejemplo, online, al final, pues a través de plataformas como Zoom y demás, pues la gente se conecta y bueno, se siguen haciendo conferencias y demás, pero es verdad que el congreso habitual al que asistíamos los magos, pues de momento no se están haciendo y la verdad es que es una lástima. Sí, es una pena, como tantas otras cosas, espero que podamos recuperarlo pronto con toda la normalidad posible y disfrutar de esos congresos de magia en la que supongo que solo vais magos. Pues ahí te cuento, bueno, hoy venimos justo a hablar de ser los congresos y bueno, pues vamos a desglosarlos un poco. Bueno, un congreso al final no deja de ser de magos, no deja de ser algo parecido a lo que sería un congreso, por ejemplo, de odontólogos, de músicos, de cualquier disciplina, de médicos, de pintores, de lo que sea. ¿Qué particularidades tienen los congresos de magia? Bueno, son para magos, pero también para el público no mago, que nosotros los llamamos profanos, profanos en magia, y tienen partes para los que no son magos, por ejemplo. Digamos, si te tuviera que desglosar los congresos, es verdad que cada congreso es distinto, hay varios congresos, luego explicaremos qué tipos de congresos hay, pero una de las cosas que, por ejemplo, hay en los congresos para magos son las conferencias. Aquí tengo una imagen yo en una de las conferencias y bueno, ahí pues podemos asistir a lo mejor 500 magos, 300, según qué congreso, y bueno, lo que ocurre en las conferencias, pues al final viene un mago, no tiene por qué ser de España, de cualquier parte del mundo, a exponernos sus ideas de cómo concibe la magia, cómo ve la magia, nos explica algún juego de magia, de los que tienen su repertorio. Entonces, esta parte, por ejemplo, que son las conferencias, solo pueden asistir los magos, ¿vale? Porque ahí, digamos que se destripan un poquito los juegos de magia, pensamientos mágicos, incluso podría ser hasta aburrido para un público profano, que no a lo mejor está metido de lleno en lo que es el mundo de la magia. Pero también descubriríamos cosillas. Aprenderíais, claro, algún secreto y demás, pero bueno, yo siempre digo que el secreto solo es una parte más de lo que es un espectáculo de magia, ¿sabes? Que en el espectáculo de magia tienes el secreto, ¿no? Que mucha gente lo consigue importante y para mí es algo más. También tienes luces, guiones, música, bueno, la parte de entretenimiento, comedia, o sea, al final el espectáculo de magia es muchas cosas y luego está el secreto, ¿no? Que está también muy cerquita de la magia, porque también es verdad que está ahí y es importante, pero solo es una parte más, en mi opinión. Hombre, también a mí me parece bonito no saberlo todo. Sí, creo que es importante. Porque si no pierdes esa magia, ¿no? Claro, quizá la magia, una de las cosas que tienes es el desconocimiento de lo que está ocurriendo y por eso te sorprende y por eso resulta imposible, porque lo desconoces. En cuanto conoces cómo se funciona un juego de magia, por decirlo de alguna forma, en lo que es el secreto, digamos que esa parte de la ilusión se pierde. Ya no lo vives igual. Ya no lo vives igualmente. Entonces, bueno, por eso entonces el público no mago, profano que decimos, no entra a las conferencias simplemente pues para que no se desilusionen, ¿no? Aunque, bueno, siempre que pagas en una acreditación podrían entrar, ¿eh? Solo que es recomendable que si no eres mago no vayas a verlo. ¿Qué más cosas hay en un congreso de magia? Por ejemplo, una cosa muy chula son los concursos de magia. Aquí sí que puede entrar público profano. Aquí puede entrar cualquiera al concurso de magia. ¿Y qué pasa en el concurso de magia? Pues, bueno, concursan en distintas categorías, pues sea de magia de cerca, magia de salón, magia cómica, invención, mentalismo... Bueno, hay varias categorías, grandes ilusiones, algunas las hemos explicado en el programa. Y, bueno, magos de todas partes. Si es en España el congreso, si es un congreso nacional, que ahora hablaremos de los distintos que hay, pues concursan magos de España y cada uno en distintas disciplinas. ¿Cómo concursan? Pues cada mago prepara un número, un número de, como mucho, son 10 minutos. Bueno, realmente son 9 y medio, a partir del minuto 9 y medio hay unas lámparas, ¿no? Que la luz verde significa que todo va bien. Si se enciende la amarilla es que te queda poquito a tiempo y si se enciende la roja estás descalificado. Vaya. Entonces, claro. O sea que hay un jurado, ahí que decide. Hay un jurado formado por grandes magos, magos expertos en muchas disciplinas de la magia. Y, bueno, ellos, pues tú vas a concursar y ellos te valoran tu número. Hay distintas puntuaciones sobre si el número, pues depende si tiene más manipulaciones técnicas, habilidad técnica o si tiene, bueno, la presentación. Bueno, hay varias formas de valorar el número. Pero al final son magos que llevan años practicando un número, un número que solo... Además, uno de los problemas que ocurre con estos números es que normalmente solo se hacen en concurso. Luego ya es complicado ver a algún mago hacer ese número en televisión o hacer el número en un teatro, en un café. ¿Y esto por qué? Por las condiciones del concurso, porque quizás las condiciones del concurso, a lo mejor, pues tú llevas tu material a lo mejor determinado para ese concurso, esas luces, esa atmósfera que se crea. Y a lo mejor, si vas a lo mejor a hacer un espectáculo en una comunión o en televisión o en cualquier otro lado, a lo mejor esas condiciones no se cumplen. Entonces, digamos que es un poco trampa, ¿no? Porque el número se prepara solamente para ese congreso. Aunque, bueno, hay magos. Normalmente, cuando un mago tiene éxito con su número en el congreso y se da premio, es porque el número que hace en el concurso lo lleva ya rodadísimo de haberlo hecho en público y en distintas situaciones. ¿Qué significa para un mago llevarse algún galardón de estos? Haber quedado en ese concurso con premio. Sí, mira, yo soy... Mira, aquí hay una entrega de premios en esta imagen. Esto es... Bueno, al final de las entregas de premios en los concursos, pues hay... Todos los magos suben el escenario y se les dan dos premios y está genial. Mira, estos son mis amigos Adrián y Caterina que ganaron premio en el Congreso Nacional de Murcia. ¡Bonito el premio! Sí, aquí ganaron en magia de salón y en invención, si no recuerdo mal. A ver, son unos cracks. Y, bueno, el caso... ¿Qué me preguntabas? ¿Qué significa para alguien que se presenta a un concurso de esos llevarse, como tus amigos, un premio? Pues, mira, yo no he ganado ningún premio. Tengo intención alguna vez de concursar, pero creo que es más bonito, por lo que me cuentan los que han ganado premios. El camino que luego el premio en sí. Digamos que el camino, cuando creas un número de magia, sobre todo para el concurso, es que es genial, porque yo estoy, de hecho, estoy montando un número y, bueno, al final es ensayar, ensayar, cambiar cosas, poner, quitar. Y luego entiendo que cuando obtienes premio, bueno, yo ya no sé si obtienes premio, pero cuando lo presentas para todos los magos, y a los magos gusta, aunque no tenga premio, cuando a los magos les gusta y demás, y valoran tu trabajo, pues creo que es eso, ¿no? Eso también es un premio. Claro, creo que al final es un jurado experto en magia, y entonces que los expertos en magia vean tu trabajo y lo valoren y les guste, pues la verdad es que tiene que ser bonito, tiene que ser bonito. Suena bien lo de las galas mágicas, ¿no? Sí. Que también hacéis. Esto está guay. Por ejemplo, en los congresos de magia, otra cosa que hay son las galas de magia, y las galas de magia, bueno, hay distintas galas de magia, hay una gala de magia de cerca, son todo en una mesa de magia cerquita, todo muy cerquita, hay galas de magia de salón y de escenario, que vienen magos de todo el mundo a hacer sus números, y son una auténtica pasada. ¿Ahí tampoco podemos ir? Ahí pueden ir cualquiera, sí. De hecho, la magia realmente es para el público, o sea, para todo el mundo, incluso más para el público no mago, ¿vale? O por favor, no que decimos. Porque realmente son los que realmente disfrutan la magia, y la magia está hecha para eso, para que yo te ilusione a ti, o ilusione a toda la gente que nos ven. Para los magos es que nos gusta mucho, y entonces estamos todo el día ahí, pero realmente los congresos de magia deberían ser, salvo las conferencias, todo lo demás debería poder entrar, bueno, debería y pueden entrar. Entonces es muy interesante que la gente lo sepa, que a lo mejor hay distintos congresos por España, por ejemplo, en el Musafes tenemos uno que se hace, lleva 27 ediciones, y ahí puede ir cualquiera. Es verdad que te toca irte a Valencia, pero tú puedes ir allí, y no vas a poder, si entras como, porque hay distintas acreditaciones, tú puedes ir como mago, como conferenciante, o sea, mago conferenciante, perdón, como concursante, y puedes ir como acompañante. Entonces, si vas como acompañante de mago, está guay, porque tú puedes entrar prácticamente a todo, salvo a la feria mágica, que ahora contaremos lo que es, y las conferencias, que tampoco te interesan mucho. Pues tú en ese momento te puedes ir, cuando hay una conferencia, a descansar al hotel, a tomarte algo por ahí, a lo que te apetezca. Y volver cuando te interese. Sí, para los magos cuando vamos a congreso, es agotador, entre comillas, porque al final, si duran, por ejemplo, bueno, los cortitos duran de viernes a domingo, o de jueves a domingo, pero es que es de jueves a domingo, te levantas, vas a la feria mágica, conferencias, galas, concursos, tal, o sea, es todo el día ocupado. Sí que eso es lo que os gusta, pero no acabáis después de un congreso de estos, de una gala así de estas tan larga, del fin de semana, como un poquito, un poquito de basta de magia, un par de días. Acabas muerto, es como, es una sensación de, de, contraproducente un poquito, porque, mira aquí por ejemplo, estoy con Juan Tamarí, por ejemplo, es uno de los que asiste mucho a congresos, entonces, ¿qué ocurre? Estás cansado, estás reventado, pero claro, llega Juan Tamarí, se siente una magia, y se pone a hacer magia, y te da igual. Dices, bueno, me da igual, estoy otra vez nuevo, entonces claro, y luego cuando llega el lunes, que vuelves a casa, estás agotado, pero a la vez has visto tanta magia, y tantas cosas chulas, que de repente tú dices, me voy a poner a trabajar, porque quiero reinventarme, y quiero sacar cosas. Has mencionado a Juan Tamarí, y me viene una pregunta, no sé, igual te la he hecho ya Miriam, en algún programa, ¿te has fijado en alguien particularmente, para dedicarte a esto? ¿Tienes a todos? Sí, referentes, ¿tienes alguno? Entre ellos, por ejemplo, el propio Juan Tamarí, yo cuando, cuando empecé en la magia, cuando tenía, pues siete, ocho, nueve años, la magia que había en televisión, era la que a mí, tenía mis referentes de ahí, los que podía ver en televisión, uno de ellos era Juan Tamarí, que hacía estos programas, del 1, 2, 3, de magia potagia, entonces cuando lo veía ahí, a mí me encantaba, Juan, además es el mago más, televisivo que hemos tenido, es que no solo la magia que haces, sino cómo la hace, cómo impregna todo donde él está, esa alegría y esa ilusión, y que te rías. Tú vas al teatro, te lo pasas bomba, alucinas con la magia, y encima te lo pasas muy bien. Otro exponente, referente que he tenido, hablamos de él la semana pasada, era Pepe Carroll, que también hizo mucha televisión, y era de los magos, y luego fuera de España, cuando era pequeñito, me gustaba mucho David Copperfield, que era el mago que creo que todos hemos visto. Top, top. Sí, y bueno, al final también es lo que cuando eres pequeño, ves por televisión, porque hoy en día es más fácil, porque en YouTube puedes encontrar muchos magos, por ejemplo, magos que la gente no conoce, como Fred Capps, Diverno y demás, si te ingresas en el mundo de la magia, puedes ver vídeos de ellos, pero es verdad que cuando yo era pequeño, cuando tenía 12, 13, o sea que esto te viene desde chiquitito, ya iba contigo, ya lo sabías tú, que te querías dedicar a ello. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo era pequeño, no sabía si me podía dedicar a la magia o no, porque al final la magia te gusta y te ilusiona, eres un niño y quieres aprender, pero nunca sabes si puedes vivir de la magia, porque ni siquiera lo consideraba como un trabajo, yo cuando veía a Juan Tamarí trabajar, actuar, parecía que se lo estaba pasando bien, claro, yo pensaba que él era mago, y que a lo mejor tenía otro trabajo, o no sé, pero vamos, no consideraba que la magia era un trabajo, era algo que, bueno, tú eres pequeño y no tienes tampoco ese concepto. Bueno, pues hemos hablado de esos congresos, de las galas mundiales, que a mí me suena todo esto muy bien, que a ver si pronto se puede retomar, pues toda esta ilusión, esa alegría que implica ir a ver un congreso, ir a ver una gala, ir a ver en un teatro, pues todo esto de la magia, que ilusiona tanto, y que nos hace sentir tan, pues niños de alguna forma, ¿no? Yo no sé si en estas galas, yo creo que se hacen tantos juegos de magia, ¿se repite alguno? ¿Hay tantos como para no repetir entre vosotros? Cuando vamos a un congreso, sí que es verdad que acabas un poco cansado de ver cosas que se parecen mucho, pero ¿por qué es normal? Porque, como te he dicho, estás viendo galas, estás viendo concursos, estás viendo, ves un montón de números durante todo un congreso, pero es verdad que cuando vas a ver, lo bueno de la magia es que los magos intentamos reinventarnos, entonces es verdad que hay juegos que se parecen, hay juegos que muchos magos hacen, pues a lo mejor una rutina con cuerdas, hay muchos magos que hacen cuerdas, o cartas, pero bueno, cada uno intenta buscar su personaje, su forma de encontrar la magia, de encontrarse con la magia, de comunicarla, y al final se diferencia, entonces, bueno, tampoco el espectador promedio no está acostumbrado a ver magia, yo muchas veces cuando actúo, luego pregunto, oye, ¿habéis visto alguna vez magia de cerquita? Y no todo el mundo ha visto magia de cerca, entonces tampoco es algo que esté la gente cansada de ver magia, entonces... Pues aquí vamos a verla muy de cerca, sobre todo yo no tengo ni idea, aquí hay una cajita, y a ver qué juego de magia, ¿qué nos haces? He traído algo de magia, mira, y bueno, para contarte lo primero de todo, esta cajita, eh, tiene un poquito de desgracioso, porque mira, bueno, aquí pone mi nombre, y es que mi madre, sabes que estamos llegando a Semana Santa, pues siempre para los hermanos, trae unas cajitas con mona, de hecho traigo aquí, ¡ay, me has traído una mona! He traído una mona, pero fíjate, bueno, aquí, a ver si se puede ver, ¿qué le falta? Ay, le falta el huevo, le falta el huevo, se ha perdido la gracia completa, yo creo que alguno de mis hermanos, alguien, no sé quién ha sido, yo creo que, voy a quitar esto del vídeo, eh, alguno de ellos ha cogido el huevo, porque le gusta, y sabe que a mí me gusta menos, y se lo han comido, y me han dejado, la mona sin huevo, entonces, ¿qué pasa? No vamos a utilizar esta mona sin huevo ahora, lo que voy a hacer es enseñarte lo que he traído por aquí, que es un juego que hago, eh, y que tiene que ver con, con eso, precisamente con lo que le falta a la mona, bueno, esto que traigo por aquí, no sé si, eh, bueno, es una, a ver si, mira, bueno, mete la mano dentro si quieres, si, un saquito, si, un saquito, mira, y tira hacia afuera, como si fuera un calcetín, si, le doy la vuelta, eso es, ahí está, ¿qué tiene dentro? nada, una cremallera, una cremallerita, de hecho, luego la abriremos, nada, incluso se puede, mira, vamos a, tira por ahí también, si quieres, nada, nada, no hay nada, no hay nada, se puede, mira, estrujar, y súper, nada, estrujar, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? un juego clásico, en la magia, el juego se llama la bolsa y el huevo, a ver si vienes por qué, porque va a aparecer un huevo en la bolsa, con una bolsa y con un huevo, vale, bueno, va a aparecer, lo primero que hay que hacer es imaginarlo, entonces te voy a pedir que lo hagas tú, quiero que imagines un huevo en el aire, y lo cojas, así, coge un huevo, cógelo, adelante, ahí está, y quiero que lo lances dentro de la, de la bolsa, y mira, sí, parece una tontería, no será verdad, pero funciona, y mira, porque viene un huevo, hoy yo quiero venir todos los viernes, lo siento por Miriam, pero yo voy a venir todos los viernes, pero qué dices, se acabó de tocar la bolsa, mira, esto es curioso, voy a meter, te voy a enseñar cómo se puede hacer la desaparición del huevo, o cómo lo pueden hacer algunos, mira, quiero que toques hasta el final sin romperlo, pero que de verdad, está ahí, sí, sí, está el huevo, mira, y fíjate que yo no voy a hacer nada, a ver si se puede ver bien, pero no hago nada, no hago nada, y el huevo ya no está, desaparece, no, Donald, que no está, tú qué estás pensando, lo que piensa mucha gente, es que yo no sé si puedo decir lo que he visto, que lo has escondido, aquí, seguro, seguro que no, porque ha sido muy evidente, tiene que ser que no, porque ha sido muy evidente, yo te he visto hacer así como debajo del bracito, muchos magos hacen esto, yo tengo que decirte que yo no, y que el huevo realmente, lo que ocurre es que desaparece de verdad, de hecho, mira, te voy a abrir la cremallerita, incluso porque sé que habrá gente que dirá, mete la mano por dentro, a ver si, hay algo por ahí, mi mano sale por aquí, no me lo puedo creer, nada, mira, cerramos la bolsita, de nuevo te voy a pedir, que imagines un huevo del aire, imagínalo, otro huevo, sí, ahí está, que se vea, nada por ahí, lo tengo, y cuando quieras, lo lanzas, y mira, y no te lo vas a creer, mira, tú misma, lo cojo yo, sí, 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 un huevo, pero si lo estás haciendo aquí delante de mí, mira, te voy a contar lo que ocurre, porque igual no te lo vas a contar, sí, no me lo creo, yo lo que hago es, bueno, lo que hacen muchos magos, no digo lo que haga yo, se deja el huevo, pero esto es habitual, ¿con Miriam también desvelas? No, 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 no es todos los días, esto nunca se hace, mira, toca, te voy a decir lo que hacen algunos magos, no me cago yo, está ahí, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los magos es que sacan de la bolsa el huevo, fingen dejarlo aquí abajo, y luego lo dejan aquí en el bolsillo, lo que sea, o lo esconden ahí detrás. ¿Cómo es eso? Eso tan rápido. Eso lo hacen algunos magos, yo lo hago de la siguiente forma, no voy a hacerlo así hoy, pero bueno, mira, tócalo ahí, que se ve hasta el final, ¿sí? Sí. ¿Vale? ¿Y yo qué hago? Yo cojo con dos deditos, saco el huevo, finjo, dejarlo aquí, pero realmente no lo dejo, lo tengo aquí, y lo que hago es soplar, y hacer que el huevo desaparezca, y ya no queda mi rastro del huevo. No sabía yo que no me ibas a contar el truco, que dentro de contar el truco nos iba otra vez a hacer una magia. Vamos a hacer una cosa, Rosa, lo vas a hacer tú, mira, vamos a poner... ¿Qué dices? mira, es que esto me encantaría, mira, saca uno si quieres una vez más para que la gente vea aquí. Nada, ¿verdad? Nada, nada. Bolsa vacía, hasta el final. Vamos a poner la bolsita así, y quiero que... ¿Ves algo dentro? A ver. No. Nada, quiero que sujetes la bolsita así. Así. De aquí y de aquí. Vale. ¿Vale? Así, eso es. Muy bien, quiero que ahora pinces con esta... Así, cójela bien para que no se te escape, y con esa mano vas a coger un huevo del aire. Vale. Cógelo del aire. Lo tengo. Y lo lanzas con cariño así, y que caiga. Y ahora zasitas. ¿Notas algo? Sí. ¿En serio? ¿Está el huevo? ¿El huevo? Viaja adentro. Me encanta. Oye, espero que Paco lo haya grabado bien, y puedo decir que he hecho magia. La bolsa y el huevo, oye, ahí está. Oye, pero es genial. Además, oye, este es uno de los juegos que, por ejemplo, yo le vi a Juan Tamay en su día, y me dejaron completamente alucinado. Te voy a decir una cosa, yo tengo una forma más todavía, que te voy a enseñar, para hacer, por ejemplo, con una servilleta, tú misma la puedes coger, tocar. ¿La miro? Sí. Sí, vamos, una servilleta normal y corriente. Puedes abrir la caja, y mirar a ver si hay algo... Pues hay una mona, ¿no? Sí. Sin huevo. Hay sin huevo. Mira, lo que vamos a hacer es rasgar un trocito de servilleta, nos falta toda, y la vamos a dejar, hay que se vea, dentro, como si fuera la mona. ¿Se ve? Bueno, ese Paco la puede ver. Sí, se ve ahí un poquito grande. Ahí chafadita. Es la servilleta. Vale, y ya no hay huevo por ningún lado, ¿verdad? Vamos a cerrar la cajita y lo único que voy a hacer es agitar. Tenemos huevo. Y parece una tontería. Se está creando el huevo. Pero está pasando la magia. Y vamos a enseñarlo para que todo el mundo vea que aquí se ha venido un huevo. Esto ya es una mona de Pascua, como Dios manda. Es una mona de verdad, ahí tiene el huevo, no sé si se ve. Mona con huevo, madre mía, solo me falta un pedacito de chocolate. No irás a hacer que aparezca una tableta de chocolate, pero entonces ya... Eso ya luego en casa para brindar. Bueno, pues ha estado genial. Muchas gracias. ¿Ya hemos terminado? Ya hemos terminado la magia. Ay, qué cortito se me ha hecho. Me pido los viernes, ya te lo digo, porque ha estado genial esta magia tan de cerca, estos juegos de magia tan de cerca, y sobre todo que nos cuentas tantas cosas y tan interesantes del mundo de la magia, que como tú dices, es magia e ilusión. Muchas gracias. Y no solo de niños. Yo creo que disfrutamos casi mal los mayores. Yo creo que la magia es para todos y bueno, aquí la intención es eso, que la gente vaya conociendo el mundo de la magia y bueno, pues por ejemplo, como hoy, si oyen que hay un congreso de magia, pues en Alicante, en Alicante había uno hace años, que ya no se hace, pero oye, pues que la gente pueda acercarse y que no diga nada, congreso de magia solo para magos. Pues no, ahí puede ir todo el mundo. Me encanta la idea, a ver si pronto se recuperan y podemos asistir a eventos tan bonitos como por ejemplo lo que nos acabas de hacer tú aquí, que a mí me ha alucinado. He hecho magia, ¿eh? Has hecho magia. Ha quedado grabado, he hecho magia. Bueno, pues Joan Vidal, gracias por estar una semana más en el día a día y a ustedes, pues que no se muevan. Hacemos una pausa y vamos a hablar de museos en concreto. ¡Gracias!